El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció investigar e informar a cuánto asciende el adeudo de algunos empresarios, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, a la Hacienda Pública Federal, pero enfatizó que en el actual gobierno ya no hay condonación de impuestos. En ese sentido, indicó que se realiza un cotejo de todos estos supuestos adeudos para saber si existe esta deuda a la Hacienda Pública, de cuánto es, de qué tipo de impuestos se trata, si hay litigios, porque ya escuchamos y se ha dado a conocer que existe esta enorme deuda. Durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado sobre un posible adeudo de Ricardo Salinas Pliego con el SAT de 14 mil millones de pesos, López Obrador planteó Primero nos vamos a cerciorar cuánto es para tener un dato preciso. Yo les ofrezco que va a informar sobre esto. De acuerdo con algunos medios de comunicación, las empresas de Salinas Pliego se han resistido a pagar créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria o SAT desde el 2006 por no haber pagado las contribuciones correspondientes a varias actividades financieras. Por otro lado, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria protestaron frente a Palacio Nacional por el supuesto retiro de servicio asistencial para que los padres puedan llevar a sus hijos a la escuela. Previo a la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese recinto del Centro Histórico, las madres trabajadoras manifestaron que desde el mes de mayo les anunciaron les sería retirado el servicio. Mencionaron que inconformes, los y las trabajadoras mantuvieron varias mesas de diálogo con autoridades, quienes les aseguraron que el servicio continuaría. Sin embargo, este año les avisaron que el 8 de enero sería el último día que se les brindaría el servicio, por lo que solicitan una nueva reunión con autoridades para exponer la situación y buscar una solución.